La ampliación del Palacio de Dicuro ya está finalizada. Tras una inversión de 800.000 euros por parte del Ayuntamiento de Irún, los alumnos de Mondragón Universitatéa del Campus del Vidasoa cuentan ya con una infraestructura anexa al Palacio Dicuro. Hoy se han acercado hasta las nuevas instalaciones para visitar el recinto el rector de la Universidad, Josu Zabala, el alcalde de Irún, José Antonio Santano y el subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa, Pedro Luis Ollarbide. El nuevo edificio de 600 metros cuadrados cuenta con dos plantas donde se encuentran aulas, despachos, una sala para el coach, salas para trabajar en equipo y otra sala para sesiones de training. Además está diseñado para permitir a las personas con movilidad reducida el libre acceso y circulación por todo el edificio. Esta ampliación permite que el campus mejore en aspectos tales como la ampliación del número de alumnos y poder hacer frente a una mayor oferta educativa a corto plazo. Tras la implantación de la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatéa en Irún hace ahora siete años, se ha intentado abordar la educación como un pilar fundamental para el crecimiento de la comarca del Vidasoa. Porque al final el futuro de Irún y de la comarca pues está muy ligado al nivel educativo que puedan tener sus ciudadanos. Esta ampliación responde a la apuesta del Ayuntamiento de Irún por impulsar la oferta universitaria como motor de desarrollo socioeconómico y como inversión de futuro. Pues yo por esta sí tengo una especial debilidad, quizá porque es una apuesta que tiene un recorrido de medio plazo y porque es una apuesta estratégica por la educación, lo decía. Sino que han querido que la universidad sea un motor también de actividad y que sea un elemento clave para la innovación en esta ciudad y en esta comarca. Y yo eso lo quiero destacar muy especialmente porque es una línea que quizá se puede apreciar menos desde fuera, pero yo que la estoy viendo desde dentro creo que puede darnos unos resultados espléndidos la colaboración con las empresas. Actualmente se imparten los lados de Administración y Dirección de Empresas y de Liderazgo Emprendedor e Innovador. Además también se pueden encontrar licenciaturas como Administración y Dirección de Empresas y Diplomaturas en Ciencias Empresariales. Un nuevo recinto que da respuesta a un proyecto participativo en el que la universidad, instituciones, empresas y agentes sociales están involucrados en la definición de los objetivos, diseño de estrategias y en el intercambio de conocimiento. En este sentido caben destacar proyectos como Inov Mugabe y Mugiadi enfocados a desarrollar competencias en todo el territorio de la comarca y más allá de las aulas.